¡Pase la Paseada! ¡Pase la Tambora! ¡Pase la Paseada! ¡Por toda Colombia! ¡Pase la Paseada! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué está allá? ¡Gracias! 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 Bueno, recordemos que después de estas presentaciones de la comparsa, después de esto veremos la orquesta sinfónica de San Francisco y así. Así que no se muevan, porque después de esto hay muchas cosas más. Y a todos los vecinos, a todos los que estamos invitando para que se acerquen y vengan a ir. ¿Quieren, por favor? No, no, no. ¿No toma foto? No, 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 no. ¿Cómo son hombres imperiales? ¡Gracias! 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 Soy un hombre divertido yo no sé lo que es mi pensar yo no sé lo que es llorar yo no sé lo que es divertido y cuando llevo a la fiesta yo me pongo a mal le dar Yo no me he divertido, me gusta la diversión Yo no me he divertido, yo no sé lo que a sufrir Yo no me he divertido, no me gusta brincar Yo no me he divertido, de cantar y bailar De cantar y bailar, de bailar y reír Yo no me he divertido, no me gusta brincar Mira con tambora, ojalá nunca se acaben Para demostrarle a Colombia, que lo nuestro también vale Para demostrarle a Colombia, que lo nuestro también vale ¡Vamos a la Paseada! ¡Vamos a la Paseada! ¡Vamos a la Paseada! ¡Vamos a toda Colombia!